Muy buenos días para todos. Al estar iniciando esta nueva mañana, nos colocamos en la presencia de Dios. Pedimos su sabiduría, su gracia, su amor, para cumplir de la mejor manera con las actividades que estamos llamados a realizar en la jornada. Este saludo desde la vereda de Monquirá, sector... ¿Cómo se llama este sector, señor? Sector Las Guaduas. Las Guaduas. Me encuentro con el señor Elio Cucunubá. Él es una persona que desde hace muchos años vi aquí en la vereda y también se une a este saludo. Bienvenido, señor Cucunubá. Sí, era para contarles que ya hace 72 años que estoy viviendo aquí en Monquirá. En esos tiempos era muy difícil, la educación no es como ahora que hay escuelas. Tocaba aprender a leer, mis tíos nos enseñaron a leer y a escribir. Nos ha gustado la educación y a través de... Se han surgido líderes, porque formé parte de un grupo de educación que se llamaba Equipo de Educación. Y ya ve que se han surgido líderes que están sirviendo a la comunidad y es un orgullo para nosotros. Y a través de eso se ve que han progresado, hemos progresado espiritualmente. Se está mirando, gracias a Dios, es obra de Dios que nos envía estos ministros para que nos eduquen cristianamente. Y estamos agradecidos con ellos, a través del esfuerzo, claro está. Siempre me ha gustado el verso. Bienvenido, Monseñor, esta tierra monquiereña, pero pongamos en práctica lo que nosotros enseñan. Muchas gracias. Y les quiero decir que él es el papá del... ...del sacerdote de esta comunidad, el padre Osmar Cucunoacantor. Y además sus hijos también han logrado salir adelante. Uno de ellos, tengo entendido, Emerio, es concejal allí en Paya, ¿verdad? En Pizba. En Pizba, en Pizba. Fue concejado. Fue concejado, sí. Pero sigue siendo uno de los líderes acá de la comunidad. Pues qué bueno que nuestros muchachos, nuestros jóvenes sigan progresando, se sigan esforzando por salir adelante y por aportar lo mejor a esta comunidad, a esta y a las demás comunidades. Gracias, señor Cucunoacantor. Muchas gracias. Y desde aquí, un saludo muy especial para el padre Osmar allá en la diócesis de Yopal. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Feliz jornada llena de paz y alegría. Gracias.